Y estamos de regreso con las noticias aquí en las pantallas de Canal 2 para contarles que aún resuenan en el ambiente político las palabras del presidente Sebastián Piñera esta semana en Radio Chilena FM. En su canal de YouTube, el senador Ricardo Lagos denunció la serie de imprecisiones de las autoridades ante la futura construcción del hospital Claudio Vicuña, lo que a juicio de Lagos es un engaño y falta la verdad, pues no existe ni un solo peso para su construcción. Hola, ¿qué tal? Esto es un cartel que informa y que dice la verdad. Es un cartel bueno. Acá dice que obras que entregan salud. Yo estuve acá la semana pasada con el presidente Piñera poniendo la primera piedra de lo que será el nuevo hospital Gustavo Friques. ¿Qué dice este cartel? Dice la verdad. Se cae el cartel en todo caso, pero bueno. Hola, ¿cómo estás muchachos? ¿Y qué es lo que dice este cartel? El monto de la inversión, 85 mil millones de pesos. El fecha de inicio, 6 de julio del 2013. Plazo de ejecución, 1.280 días. Tres años de infracción son esos. Y la constructora, Obrasco, Huartes, etc. ¿Qué es lo que dice este cartel? Informa. Y estos son los carteles que me gustan a mí, porque son de verdad. Pero ahora vamos a ir a San Antonio a ver un cartel del hospital Claudio Vicuña, que es parecido a este, pero no dice lo mismo. En cambio, este cartel, este cartel no informa como el que vimos recién del hospital Gustavo Friques. Porque rochan este cartel, el mismo diseño, el mismo slogan, Obras que entregan salud. Y tenemos incluso una foto, hay un dibujo de cómo será el nuevo hospital de San Antonio. Sin embargo, vámonos aquí a esta parte, donde, ¿qué es lo que decía el cartel de Gustavo Friques en Viña del Mar? Decía, financiamiento, 81 mil millones de pesos. ¿Aquí sale algo de financiamiento? Nada de financiamiento. ¿Dice cuándo comienza la obra? No dice nada cuando comienza la obra. ¿Dice cuándo termina la obra? No dice cuándo termina la obra. Y tampoco dice quién la ejecuta. Lo que quiero decir, que acá no hay nada. Esto es un engaño. Esto le hace mal a la política. Estas son las malas prácticas políticas. En cambio, lo del Gustavo Friques, que yo acompañé al presidente a ponerle primera piedra, era verdad, porque el cartel dice la verdad. 81 mil millones de pesos, inicio la obra, el 2013. Entonces, lo que quiero denunciar, que esta publicidad es engañosa. Y hay dos carteles como estos. Quiero decir más. Hay un diseño ahí. El presidente, el día 13 de agosto, martes, dijo en San Antonio, en una radio, que estamos muy cerca de llamar a licitación para el diseño del nuevo hospital de San Antonio. Que yo sé que es un compromiso que tengo con la gente de San Antonio. O sea, estamos muy cerca de llamar a licitación para el diseño del nuevo hospital de San Antonio. Y si es para el diseño, ¿qué es lo que está dibujado ahí? Más importante, me llegó una invitación como senador de la directora del hospital, ¿saben para qué? Para invitarme el próximo jueves a que se van a iniciar las obras previas a la construcción del nuevo hospital de Vicuña. Lo estoy deseando. Jueves, 22 de agosto, se iniciarán las obras previas a la construcción del nuevo hospital de Vicuña. Pero no era que tenían que licitarle todavía el diseño. Entonces, ¿saben qué? Esta es la Semana de la Política y los sanantoninos que han esperado este hospital por mucho tiempo. Hospital que estuvo súper complicado hace como 4 o 5 años atrás por diferentes consideraciones. Los sanantoninos y sanantoninas creen entonces que todos los que están en política mienten y no dicen las cosas como son. Esta publicidad es engañosa. Yo llamo al gobierno a rectificarlo y sacar este cargo.